2 ahí ahí va el zorullo señores ahí está el caminero y el zorullo ahí está el caminito lo toco en la puerta 1 trae las puertas trae las puertas gracias ahí está caimito van a puerta 1 zorullo 2 el van 0-4 y menos 5 el van a puerta 1 contra la vara vamos a ver el caminito van a puerta 1 zorullo van a puerta 2 el van a puerta 4 y garbanzero van a puerta 5 nos apuntamos aquí las puertas ahí vengo otra vez vengase 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 cierre que caemos los dos es el carrancero de cuadra jimena que lo toco en la puerta 5 al lado de la vara es el carrancero de cuadra jimena que lo toco en la puerta 5 al lado de la vara acá está el cañonero de cuadra jimena que lo toco en la puerta 4 ese es el zorullo ahí está el zorullo y acá está el jaimito ya estoy llaman para las puertas el jaimito va a la puerta 1 el jaimito en la puerta 1 en contra de la vara el zorullo en la puerta 2 y el cañonero en la puerta 4 y en la puerta 5 va el garbanzero al lado de la vara suba hacia otro lo que alcance a mi lo que está estirado no, no se cae si caigo me la va a salir ya van para las puertas estamos nosotros como unas 4 yardas adelante de la meta ya está andando pif con el cañonero ya está andando pif con el cañonero ya pensé que me decían que me calmaran ya está andando pif con el cañonero ya está andando pif con el cañonero ya está andando pif con el cañonero el jaimito va en contra de la vara en la puerta 1 déjenme quito el ruido espérenme un poquito déjenme quito el ruido del aire ahora sí el jaimito en la puerta 1 el zorullo en la puerta 2 el cañonero en la puerta 4 y el garbanzero en la puerta 5 de la vara ya va para adentro del jaimito ya está adentro en la puerta 1 en contra de la vara ya adentro el zorullo en la puerta 2 y ya adentro el cañonero en la puerta 4 nada más falta el garbanzero estamos aquí en la pura meta señores 4 yardas adelante de la meta ya están adentro todos ya están adentro los 4 están adentro los 4 señores vamos a ver vamos a ver ya están adentro se vinieron ah que bonito salieron se vinieron señores vamos a ver vamos a ver se me hace que viene el garbanzero señores se me hace que viene el garbanzero se me hace que viene el zorullo se la llevó el zorullo esta se la llevó el zorullo segundo se me hace que sale el garbanzero tercero lema y cuarto jaimito ahorita les van a decir aquí gemito salió pola ahorita vamos a ver aquí ahorita van a decir ganas de ellos señores primer lugar zorullo segundo lugar garbanzero tercer lugar cañonero y 4 jaimito el zorullo el zorullo no le saca faja esperenme un poquito zorullo blanca al jaimito el cañonero vamos a ver ahí le vamos a dar los partidos porque por ahí va la gente jugada pero primero sale el zorullo segundo el garbanzero tercero cañonero cuarto jaimito vamos aquí a ver los partidos señores esperen vamos a verles aquí los partidos vamos a verles aquí los partidos eso salió un agarros quién sabe cómo es que harían si está ligero quedó el zorullo hay que hacer ahí en el lejos no 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 Gracias por ver el video. Este le van a dar los partidos, espérense un poquito nomás, pero gana el Sorullo y segundo queda el Estel Arvancero, tercero el Cañonero y por último el Jaimito, nomás van a ver los partidos, mucha gente iba con partidos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Baja. Caimito. Bueno. Ahí está. Vámonos. Pues señores. Esta jugada estuvo muy buena. Vámonos.